Bueno, la valoración es sumamente positiva porque entiendo que es el escenario, el ámbito de análisis, de trabajo colaborativo y conjunto entre niveles, nivel secundario, nivel universitario y justamente tener hoy acá en nuestra casa autoridades ministeriales, directores en nivel secundario, directores de escuelas, realmente muestra una voluntad colectiva de poner el foco central en los estudiantes, en ese proceso de formación a lo largo de toda la vida en que tenemos que bregar de manera conjunta para que justamente esos puentes de unión sean lo más flexibles posible, lo más amigable, para que, bueno, promover que finalicen sus estudios secundarios, que inicien una carrera universitaria y por supuesto puedan culminar en una graduación y obtener un título universitario. Así que realmente reconocer, agradecer y sostener ese compromiso con la educación pública y la articulación entre los niveles de todo un sistema que es más que necesaria. Hay una política universitaria de esta gestión que está relacionada con la articulación, con el sistema secundario, el seguir aprendiendo, el preingreso, y esto sería una nueva pata en ese camino. Absolutamente, incluso hoy está contextualizado en el programa de Sigamos Estudiando, que obviamente impulsó la Secretaría de Políticas Universitarias y que entendemos que son políticas que se deben sostener en el tiempo porque justamente son las que promueven esa mirada conjunta, esa mirada colectiva que se necesita para que los jóvenes, insisto, con el concepto, el estudiar, el educarnos, tiene que ser transitarse de manera continua y, bueno, con la mayor tranquilidad, con la mayor fluidez posible. Así que en ese sentido, por eso promovemos, y si bien hoy está contextualizado en un programa en particular, para nosotros el desafío es poder sostenerlo en el tiempo porque, insisto, es una meta que debemos abordar hacia el futuro de manera conjunta. Y hoy están presentes también autoridades de distintas escuelas diciendo, de alguna manera transmitiendo cuáles son las necesidades concretas del nivel medio. Exactamente, por eso ese escenario de preingreso es donde también, de alguna manera, los establecimientos educativos de nivel secundario tienen que ser parte porque es la manera en que les va a llegar a los estudiantes que hoy están culminando su nivel secundario. Entonces, bueno, la manera de sumar necesariamente implica tenerlos en esta mesa de diálogo, en esta mesa de acuerdos, porque ellos son los formadores del nivel secundario y, por otra parte, los gestores, los que de alguna manera también bregan por políticas públicas en pos de esa graduación del nivel secundario. Así que creo que están todos los protagonistas sumando, por supuesto, a las unidades académicas, que sabemos que es donde están ancladas nuestras propuestas de grado y de pregrado. Así que también es más que necesario que los secretarios académicos de las cinco facultades estén involucrados en estos procesos. Así que muy contentos en ese sentido.